Hola amigos y colegas creativos, mi nombre es Leon Y pues hoy les voy a compartir un speedpainting con un blog Una combinación de ambos Y pues les voy a contar como creé a este personaje, como nació y todo ello Su mito y un poco de su leyenda Y pues, ¿cómo crea este personaje? Este personaje que se llama Miskie Fue creado en muchas caminatas al campo Donde mayormente hay sembríos de caña dulce Y las pocas huertas que hay en esa zona Pues sobreviven por el agua que corre por el canal Porque hay en esa zona Y pues, hay muchas salidas que he estado saliendo al campo Últimamente ya no he salido Porque he tenido que centrarme en escribir la historia y todo ello Y pues, cuando siempre llego a una zona muy especial que hay Que he encontrado junto a un canal, al canal de agua Hay un tremendo árbol de guarango Y pues, a la hora, como a las 12 de la tarde Hay una sombra grande Entonces, llegando a ese lugar Pues, me puse a escribir Yo puse a escribir Y después de escribir unas líneas, un buen tramo Me puse a ver el sembrío El sembrío de la caña dulce A mirar el campo Y el oír de cómo se mueven las hojas De las plantas Y el canto de las aves Y fue así como creé este personaje Viendo al campo, viendo a la caña dulce Y mi mayor dificultad para todo ello Fue que al principio no sabía cómo hacer, cómo inspirarme Ya que el motivo para poder de salir a la calle, de moverme Más que todo era porque mayormente paro encerrado Paro, no salgo de mi cuarto mucho Ya que me enfoco mucho en lo que quiero hacer En lo que quiero desarrollar Pero el reto estaba en que Si iba a escribir de criaturas mágicas De criaturas fantásticas Y que están inspiradas en los mitos y leyendas De la cultura inca O de las antiguas culturas que existieron en el Perú Pues tenía que salir Ver el campo Ya que eran criaturas y seres que hay en la naturaleza O que yo me imagino que van a ver en la naturaleza Entonces, ese era el reto Salir, salir y buscar la inspiración Para poder crear algo que está vinculado con la naturaleza Entonces, así creé este personaje Como le decía, Miski Y Miski en quechua significa Significa dulce como la miel Entonces, en ese instante solamente lo cree Así, entre comillas Lo cree de la nada Viendo a la planta de la caña de azúcar La caña dulce Aunque también le dicen caña de azúcar Y pues esta planta Y pues esta planta Su aspecto es como un Es como el tallo De un Del bambú, podría decirse Y pero su Su color es color Así como Rosado, como lila Una mezcla entre los dos Y pues tiene unas hojas largas Como si fueran las hojas No se si ustedes Habrán conocido Habrán visto de la panca Algo por allí Y ya pues Y así fue como Como lo Así fue como lo creé este personaje Tuve estas dificultades Y mayor que todo Me inspiré más que todo En lo que me rodeaba Para crear este personaje Y en ese instante Cuando vi Los embríos de caña dulce El paisaje El campo El sonido del viento El canto de las aves Me puse a imaginar Como este personaje En ese instante No tenía nombre Como este pequeño ser Se movería Entre las cañas Entre la caña dulce Entre las cañas ¿Qué haría? No sé Este personaje Este ser Haría que Que el rocío Del amanecer De la mañana Cayera sobre las hojas De la caña Y no sé Las cuidara O las hiciera germinar O brotar Entonces Yo me puse a imaginar Eso ¿No? Como este personaje O este ser Se movería En la naturaleza Entonces Después me puse A investigar un poco más Y dije ¿Qué nombre Hay en quechua Para dulce? Entonces Entonces Investigando Como siempre Pues Encontré Que para dulce Hay una palabra Que es Miski Y miski Como les decía Es dulce como la miel Entonces Está vinculado mucho Con Con este personaje ¿No? Entonces le di ese nombre Miski Y Y pues Ahora El otro reto Era escribir Pues su Su leyenda Y Y el mito ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué fue creado Miski? Aunque esto no va a ser La forma definitiva De este personaje Eh Dije Eh ¿Cómo Cómo Cómo nacería Miski? Entonces Comencé a elaborar Un mito Y el mito Pues Para contarles Eh Eh Concretamente Pues Los voy a leer Ya Ya el Spinpainting Ya va a acabar ¿Ya? Y pues Y pues Como el video es demasiado largo Lo he dividido en dos partes En la primera parte Está el Spinpainting Y pues Les cuento ahí Cómo Cree este personaje Cómo le di Forma Y también En esa segunda parte Que ya lo estoy subiendo Eh Pues Está la leyenda Y el mito de este personaje Espero que les guste Y comenten Compártanlo Y gracias Que tengan un buen día Chao 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 Tramo Gracias.